Guillermo, ¿cómo va? Muy bien, muy bien. Bueno, ¿qué grado de adhesión tuvo este rechazo? ¿Y cuáles fueron los ejes que se discutieron para no aceptar la propuesta, Laureano? Bueno, en el departamento el grado de adhesión que tuvo fue muy alto. Aproximadamente de... o no, aproximadamente no. Exactamente de 18 de escuela, 84 rechazaron la propuesta. Y bueno, los argumentos que se quieren ver para el rechazo es que, bueno, claramente el institucional no contempla las exigencias que venimos haciendo como docentes. Hay una situación que perjudica a los jubilados, que están cobrando diferidos. Eso tampoco puede seguir sucediendo. Entonces los activos en ese sentido nos ponemos también en lugar de los compañeros jubilados. y finalmente desde la delegación Río Cuarto también entendemos que la situación de Apro tiene que ser parte de la discusión salarial. Y en tanto no se resuelva todo lo referente a la obra social, para que tengamos un mejor servicio y para que dejen de aplicarnos esos descuentos salvajes, ¿no?, sobre nuestro recibo, este, bueno, también consideramos que la obra social tiene que ser parte de la discusión salarial. ¿Quieren ustedes que este debate se vuelva a establecer en otros términos, o que haya una mejora, hay aspectos de la oferta del gobierno que los entusiasma en esta segunda opción, o hay que empezar de cero a discutir, Labriano? Bueno, mira, es una pregunta compleja, porque la verdad, o sea, acá hay un problema, no sé si es un problema, pero hay una cuestión de raíz que podría haber sido definida de otra manera. La asamblea provincial, la asamblea, hoy en mi caso, viajó muy suplente, viajaron su teoría departamental de Río Cuarto a acuerdo de transitar de la asamblea, pero la anterior asamblea provincial fue una oportunidad perdida. ¿Por qué? Porque, porque, eh, las instrucciones de la asamblea son muy reales, o sea, es un momento histórico. Por lo menos, eh, en los cinco años que yo estoy nunca había pasado, en los 50 años de la asamblea provincial, nunca había pasado algo así. Este, y lamentablemente la resolución que se ha dado de esa asamblea fue muy laxa, digamos. Yo me imagino que el gobernador, cuando se chequeó la asamblea, seguramente se lo quedó un poco más tranquilo. Entonces, quizás, la propuesta del gobierno, que atiende lo que dice la asamblea, no refleja lo que piden los docentes. ¿Qué, qué creen ustedes que puede pasar como horizonte? Porque, además, viene, comienzan las vacaciones de julio, ¿eso corre a favor de los docentes o a favor del gobierno provincial, Labriano? A favor, no, esto es seguramente que no, porque, a la verdad, nosotros queremos cerrar este conflicto, y eso, ahí también permíteme llamar la atención al gobierno de Córdoba, en especial al secretario de Gobierno, David Constalvi, que ayer emitió unas declaraciones muy desafortunadas, ¿no?, que diría casi macartistas, porque nos acusa el docentes de pertenecer a partidos de izquierda, o de dejarnos influenciar por las agrupaciones que pertenecen al troquismo, y que, en función de eso, estas agrupaciones buscan el conflicto permanente, y eso no puede ser, digamos, un funcionario de tan alto rango que haga esas declaraciones, digo, hay que tener un poco de responsabilidad a la hora de tener un micrófono, o sea, no se puede demonizar así los docentes. En una discusión salarial pasan muchas cosas, pero principalmente, o al final, digamos, la discusión, lo que importa es si la plata alcanza o no alcanza, y si la propuesta se rechazó es porque la plata no alcanza, y lamentablemente, bueno, vamos a estar dos semanas con una gran incertidumbre, pero, bueno, nada, nosotros queremos cerrar el conflicto y espero que el gobierno lo entiende de esa manera. Lamentablemente, estas declaraciones solamente generan más conflicto y la verdad que acá tenemos que ser responsables. Laureano Martínez, el delegado departamental de la UPC. Dos últimas preguntas, Laureano. Una, ayer recibíamos mensajes de oyentes que hay una especie de rebelión en las escuelas medias porque hay una convocatoria, una feria de ciencia, al menos cuatro colegios han adherido a no participar en esa feria de ciencia. ¿Eso se está dando como manifestación de enojo? Sí, bueno, la feria de ciencia es una actividad que atañe a todos los niveles, ¿no? Nivel inicial, nivel primario, nivel secundario y nivel superior también. Bueno, nosotros ayer le dimos forma porque el docente y los docentes no nos podemos negar a participar de la feria de ciencia, no podemos, digamos, no podemos plantear eso como medida de fuerza en sí misma. Pero le dimos forma y también desde la delegación Río Cuarto lo que proponemos, además de un paro por 48 horas al volver del receso, proponemos un paro en ese día para el cual está planteada la feria de ciencia. Le dimos forma para que tenga cobertura sindical. Por supuesto que esto no está confirmado porque está hoy la Asamblea Provincial y allá se definirá. Esto es lo que proponemos en Río Cuarto. Pero el trasfondo de esto es lo siguiente, digamos. Hay una gran sobrecarga laboral que estamos sufriendo los docentes que tiene que ver con un montón de tareas pedagógicas, didácticas y administrativas que van por fuera de nuestra tarea cotidiana, que ya de por sí es bastante pesada. Entonces, bueno, nosotros creemos que como sindicato debemos acompañarnos porque la verdad que la mayoría de los que estamos en la delegación que estamos trabajando en la escuela, acompañar a los docentes y acompañarnos a no sufrir esta sobrecarga laboral. Así que esta queja o este enojo contra la feria de ciencia no es más que la punta del iceberg, ¿no? Los docentes estamos con muchísima sobrecarga laboral y eso se pone manifiesto en las diferentes exigencias que, bueno, que bajan desde arriba. Y lo último, Laureano. El gobierno presentó la propuesta que ustedes rechazaron como la propuesta que iba a transformar el salario docente de los cordobeses como el mejor salario de toda la República Argentina. ¿Esto es real? ¿Que iban a ser los docentes mejor pagos? Bueno, actualmente la provincia de Córdoba está en el top 10, digamos, de salarios de mejor pagos. Eso es, objetivamente, eso es así. No sé si eso que dice el gobierno es así porque también actualmente hay otras provincias que están en la discusión salarial. Entonces, no sé cómo tampoco van a terminar los diferentes procesos paritarios. Entonces, me parece que nadie tiene la certeza para poder decir eso. Lo único que nosotros podemos decir es que una maestra de grado con este aumento va a cobrar 560.000 pesos, ¿no? Cuando la canasta básica, según algunos indicadores, ya supera el millón de pesos, ¿no? Entonces estamos con un salario muy por debajo de la canasta básica, casi razón de la indigencia. Entonces, bueno, en definitiva lo que importa es eso. Y si fuera el salario más alto del país, que eso habría que corroborarlo efectivamente una vez que terminen los procesos paritarios este año, porque encima vas a tener cada dos meses, cada un mes, en todas las provincias vas a tener discusiones de este tipo, ¿no? Pero si fuera así, no sería más que la demostración cabal de que en Argentina el salario de 200 está por el piso, ¿no? Porque si nos vamos a enorgullecer, porque pagamos 600.000 pesos a una maestra, bueno, la verdad que estamos todos fuera de foco, ¿no? Laureano, muchísimas gracias, muy amable. Hoy se ratifica si la provincia o WPC provincial rechaza la propuesta, como ya lo hizo la departamental Río Cuarto. Sí, se va a rechazar y habrá que ver los compañeros allá en Córdoba qué medida de fuerza se plantea para después de vacaciones. Pero bueno, el rechazo numéricamente ya es un hecho. Muchas gracias, Laureano. Muchas gracias a usted.